Nuestros nuevos aparatos que tenemos ahorita, que tenemos un aparato para hacer plaquetaféresis, aféresis de alta tecnología. Estamos ahorita todavía en espera de cambiarnos a las nuevas instalaciones que van a estar atrás de los Piedra 450. Allá va a estar, allá es donde van a salir. Dios primero, para enero, esperamos estar nuevamente allá. Oiga, ¿cómo se ha manifestado sobre todo el tema de la transformación cínquina en torno a los accidentes? ¿Ha habido mucha demanda de sangre en esta transformación? Mira, los accidentes, como su nombre lo dice, son eventualidades que ocurren que no están programadas, que no se sabe cómo van a suceder ni qué magnitud van a tener. Sin embargo, tenemos ahorita una suficiencia en relación a lo que son plasmas, plaquetas, plaquetes globulares, suficiente para afrontar cualquier emergencia que se pueda presentar. Afortunadamente, las cuestiones climatológicas y otras cosas no afectan tanto la situación de nuestra captación de sangre, nuestra estufa de sangre. De tal manera que ahorita tenemos la capacidad de orientar cualquier emergencia que se pueda presentar. ¿Se encuentra con el estufo suficiente? Sí, tenemos suficiente. ¿Cómo se encuentra ahorita la cultura de donación? Poco a poco y gracias a la colaboración de todos ustedes, hemos ido caminando, acabamos de tener la campaña con la FECA, el próximo jueves pasado tuvimos una captación de 50 unidades y evaluamos cerca de 150 estudiantes. ¿Cuál es el nivel o promedio de transfusiones sanguíneas que tienen? Nosotros hacemos, aquí nada más en lo que es el Hospital General de Oncología, y ha pedido aproximadamente 50 transfusiones diarias, entre programados, no programados, insuficientes renales, personal que requiere de alguna manera, por su propia naturaleza, como insuficiente renal. ¿Quiénes lo demandan más, señor presidente? ¿Qué es lo que demandan? No, la más alta demanda que tenemos nosotros son los pacientes oncológicos, sobre todo los pacientes con leucemia, que de alguna manera reciben quimioterapia o radioterapia, y eso hace que su médula no funcione, entonces tenemos que darles el apoyo a través de sangre, plaquetas y plasma, como parte de su tratamiento, parte de su evolución.